Hoy Apple sacó iOS 17.5.1 confirmando y corrigiendo un tremendo bug que en raras ocasiones fotografías previamente borradas aparecían en tu biblioteca de fotos. En la información oficial todo lo que dice Apple es que esta actualización incluye una corrección de errores y soluciona un raro problema en el que las fotos experimentan corrupción de la base de datos podían reaparecer en la fototeca incluso si se borraban. Esto es algo preocupante y justamente estaba preparando un video sobre este tema y este problema porque quería saber por qué. Me di un clavado profundo a tratar de encontrar toda la información posible que pude sobre este bug y aquí está todo lo que tienes que saber de qué está pasando con este bug y estas fotos. Hace unos días después del lanzamiento de iOS 17.5 una publicación en Reddit surgió con varios usuarios quejándose de que tenían fotos previamente borradas en su carrete en el iPhone y a pesar de que sí es un problema súper preocupante, esto llevó a miles, miles de artículos y mucha exageración, menciones de fotos privadas. Es fácil como un tema tan controversial puede salirse de proporción, pero esta actualización llegó a millones de usuarios y nada más hay un par de personas que dicen que les pasó. Incluyendo el de mi esposa, el equipo de Texantos y varios iPhones que tengo aquí en el estudio, yo revisé seis o siete teléfonos a ver si tenían este bug y en ninguno se presentó, en ninguno pude encontrar una foto que se había estado borrada y que aparecía otra vez. Nunca lo vi y nadie que yo conozco lo vi tampoco. Que no significa que no existe, definitivamente existe y lo acaba de confirmar Apple con esto, pero la mayoría de los artículos hacen referencia al mismo usuario que tuvo el bug original de Reddit, por lo que yo creo que no era algo tan común y creo que la noticia se salió un poquito de control. Ahora, definitivamente sí es algo preocupante, aunque no te haya pasado y aunque no le haya afectado a muchas personas. No hay información oficial sobre exactamente qué sucedió. Apple solo dice bastante ambiguamente que en casos extraños unas fotos experimentaban corrupción en la base de datos, pero en el internet existen miles de personas, detectives incluyéndome, para intentar averiguar qué pasó y por qué pasó. Lo mejor que pude encontrar es que hay una publicación en Reddit que salió el día de hoy, que les pongo en pantalla, que no es información oficial, es solo especulación, donde dice un usuario que supuestamente conoce a alguien que trabaja en privacidad para Apple y que supuestamente le dijo lo que estaba sucediendo con este bug. Aclara que Apple no está guardando permanentemente tus fotografías en algún otro lugar sin que sepas, no está espiando en ti, no tiene intenciones de guardar cosas que hayas borrado, ni en iCloud ni iPhone tiene backdoors para entrar a ver tu información y que toda tu información es privada, segura y es tuya. Que es bastante obvio porque Apple y la privacidad llevan gritándolo por los últimos 10 años y no creo que estarían haciendo algo así. Pero lo interesante es que según esto, las fotos que estaban reapareciendo eran fotos borradas de la aplicación de fotos, pero no borradas de la aplicación de archivos. Son dos apps separadas con dos copias de fotos separadas. Cuando tú descargas una foto del internet, te mandan alguna foto como archivo o tomas una captura de pantalla dependiendo de tus preferencias y en la mayoría de los casos es una captura de pantalla de Safari, esas fotos se guardan en la app de archivos y en la app de fotos. Debido a este bug extraño de 17.5, supuestamente el sistema reindexó todas las fotos y agarró ciertas fotos que estaban en archivos, pero que no estaban en fotos y así reviviendo las fotografías. Revisando los comentarios de todas las personas en Reddit y en Twitter que estuve buscando, había muchos comentarios diciendo que sí tenía sentido esto porque vieron fotos aparecer que cuando entraron a archivos, ahí estaban las fotos y que tiene sentido porque todas esas fotos que reaparecieron estuvieron en la aplicación de archivos en algún punto. Y en otros casos, personas dicen que supuestamente aparecieron fotos duplicadas que también tiene sentido porque eran fotos que tenían en la aplicación de archivos pero que no tenían en la aplicación de fotos. Ahora, esto es una teoría, es muchos supuestos y es supuesta información y es gente dando su opinión en el internet. No tenemos nada confirmado, pero al parecer esta teoría tiene mucho sentido. Pero hay otros dos temas importantes sobre esto, nada más antes, si me permiten 30 segundos, esta parte del video está amablemente patrocinada por Bodega Ahorrera. Este hot sale Bodega Ahorrera se suma con ahorros y bonificaciones que tienes que ver y aprovechar. Todo su catálogo de tienda en línea está lleno de ahorros buenísimos y muchos de ellos son de tecnología. Tienen de todo, desde teléfonos de gama alta, gama media, pantallas, laptops, cosas para hacer tu casa inteligente, videojuegos y todo tipo de cosas de audio. A mí me sorprendió la cantidad de productos que tienen, incluyendo todas las mejores marcas. Estoy seguro que eso que estás buscando comprar este hot sale está aquí y con muy buenos ahorros. Aprovecha los ahorros y bonificaciones que tienen este hot sale con los diferentes bancos, como aquí, que puedes tener 15% de bonificación en productos seleccionados, más 15% de bonificación en el estado de cuenta, más hasta 18 meses sin intereses con bancos participantes. Revísalo, hay muchos productos que valen la pena este hot sale. Gracias a Bodega Ahorrera por la confianza. Te dejo por aquí abajo el link para que lo revises y continuamos con el video. Es importante notar que también hubo actualizaciones de seguridad con 17.5.1. En la página de seguridad de Apple se confirma esto. Entonces, aparte de este bug, taparon algunas vulnerabilidades en el sistema, como lo hacen constantemente con cada actualización. Sobre el bug de las fotos, yo no conozco nadie personalmente que tuvo este bug, pero claro que te hace cuestionar la seguridad de tu información. Quieres saber que cuando borras algo realmente esté borrado. Para empezar, nada más para que sepan, cuando borras una foto en el iPhone se va al folder de borrados recientemente. Tienes que entrar a borrarla de ahí también. Y en ciertas ocasiones, si bajaste una foto del internet o algo similar, puede que esa foto esté en tu aplicación de archivos y no te hayas dado cuenta. Tienes que entrar a borrarla ahí también. A pesar de que sí me preocupa este bug bastante, siempre que sucede algo así, los medios se van inmediatamente a lo más negativo posible porque es lo que más atrae clics. Apple está guardando todas nuestras fotos que borramos, ya los cachamos. Y la neta no creo. El ecosistema de Apple y el sistema operativo del iPhone y cómo funciona con la nube y diferentes aplicaciones, de repente puede suceder este tipo de bugs. No es nada más Apple, es todos los sistemas en el mundo. Yo no creo que Apple esté haciendo nada sospechoso con tus fotos. Fue solamente un error. Ya sea si fue este error de lo de la app de archivos, la teoría que tenemos, o como dice Apple, una corrupción en la base de datos. Que no sabemos qué significa eso y me gustaría que nos dieran más información. Aún así, en todos estos casos es algo que sucede on device, en tu dispositivo. Refiriéndose que el problema es localmente con tus archivos. No es como que se filtraron fotos al internet o algún otro lado. O sea, es un bug que sucedió dentro de tu mini ecosistema de Apple. Entonces no hay mucha pérdida de datos, ni de privacidad, ni nada por el estilo. Yo no veo mucho para qué preocuparse. Actualiza tu teléfono y ya fue un bug. Pero a mí lo que sí me preocupa es que hemos tenido muchos bugs últimamente. Apple ha sacado muchas actualizaciones y creo que su control de calidad de software se está degradando. Llevo yo desde hace como tres versiones sin poder ver la cámara de iPhone en mi Apple Watch. ¿Ok? O sea, le pico aquí para ver la cámara y se conecta la cámara en mi iPhone, pero se ve negro el Apple Watch. Y no importa qué haga, ya lo apagué, lo prendí. No funciona. No puedo ver lo que se ve en la cámara de mi iPhone en mi Apple Watch y no ha jalado desde hace meses. Este tipo de cositas siento que está sucediendo más en Apple y antes no sucedían tanto. Y espero lo solucionen o implementen algún proceso para mejorar el control de calidad de software. Y solo por aportar algo de conocimiento. Cuando tú borras algo en una computadora, no se borra. Es bien importante entender esto. Es imposible borrar archivos inmediatamente. Para realmente borrarlos, se tiene que reescribir algo más en el lugar donde estaba ese archivo. Lo que hace el sistema es que señala ese espacio donde tú borraste la foto y lo marca como disponible para poder guardar algo más. Pero hasta que no se escriba algo encima, esa foto técnicamente se puede recuperar. Sea a través de alguien con malas intenciones o sea a través de un bug. Ahora, agrégale el factor del error humano de que si se sube a la nube o a Google Drive y no te diste cuenta. Que si se guardó en archivos y no te diste cuenta. Que si la mandaste por WhatsApp. La fotografía está dentro de WhatsApp y aunque la borres en el iPhone, va a seguir en WhatsApp. Hay muchas instancias donde puedes dejar el rastreo de archivos y puede que no te hayas dado cuenta que ahí está la foto. Realmente es difícil borrar fotos y siempre tienes que tener cuidado, pero puedes vivir tranquilo, al menos en mi opinión, que con Apple tu información está encriptada. Apple no tiene acceso a verla, todo está seguro y si sucede un bug como este y aparece una foto que habías borrado, aparece en tu propio sistema. Como dije, on device. Sería realmente un problemón si tus fotos borradas empiezan a aparecer en algún otro lado en el internet. Ahí sí estás perdiendo muchísima privacidad. Como dije, a mí me preocupa más el hecho de que hemos estado viendo muchos bugs últimamente y este es nada más otro bug que agarró mucho vuelo en los medios, pero es otro bug. Claro que es un bug más importante y claro que causa mucho, mucho miedo de qué está haciendo Apple realmente con mis archivos. No creo que tengan malas intenciones y espero puedan mejorar su sistema para en un futuro no tener un bug realmente catastrófico. Y así como esta vez estaban apareciendo fotos misteriosamente para poquitos usuarios, el año pasado hubo un bug con Google Drive, no sé si se acuerdan, donde borraba archivos aleatoriamente de personas que estaban guardando cosas en la nube. Imagínate que se borren las fotos de tu familia por un simple bug. O sea, tener archivos en dos lugares siempre es buena idea, específicamente algún lugar en la nube y en un disco duro físico que tengas en tu casa. Asumimos que estos sistemas son perfectos y que siempre van a funcionar exactamente como quieres, pero no, ningún sistema es perfecto y creo que es importante tener esta conversación de vez en cuando. Quizá debería de hacer un video sobre seguridad de archivos y cómo mejor prepararte, pero por ahorita me encantaría escuchar tu opinión por aquí abajo en los comentarios. Si es que experimentaste este bug de que apareciera alguna foto que habías borrado porque no he visto mucha gente que le ha pasado, pero gracias por acompañarme hasta el final. Actualicen iOS 17.5.1 es importante estar en la última versión para tener todos los más bugs posibles corregidos y todos los pancheos de seguridad. Gracias por acompañarme, nos vemos pronto. Peace.